¡Fuerza, fuerza! ¡Saludos a todos los mayas! ¡Ahí, al Pacu! ¡A Lucito! ¡A todos ahí los mayas! ¡Cholito no! ¡Cholito de Danubio! ¡Eh, vamos todos ahí! ¡El Ebu maya también, ¿no? ¡Maya también! ¡Mirá ahí! ¡Pablín! ¡Están contentos, eh! ¡Están chochos de la vida! ¡Vamos arriba! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Eh! ¡Y felicitaciones a Nacional también porque ganó en el campeón de siglos! ¡Claro! Y ahora lo están, sí, lo están desmereciendo eso, pero eso, si fuera en otra situación, ¡ah! ¡Nunca perdimos acá ahora! ¿Y lo tenés vos ahí, en el pasado? Tiene que estar juntos, tiene que festejar todos, es así. No sé cómo darle consuelo a Cuca. ¿No sabés si su amigo festeja con Rampla y Rampla Cerro festejan juntos también? ¡No, no, no! ¡Ah, no! Se muere, el talado se muere. ¿Claro expresivo? Dos meses, por ahí le... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No sean pizarreros! ¡Siguen protestando! Bueno, hoy me voy, ¿saben para dónde me voy hoy? ¿A dónde? ¿Saben para Maldonado? ¡Ah, qué guapos! ¡Actuar a Bali! ¡Hoy estoy en Bali! ¡Ya me dijeron que viene impresionante todo el mundo ahí! ¡Qué lindo, se va a Bali! ¡Creíble, sí! ¡A Bali, por favor! Todo el mundo ahí. ¿Quedan todavía alguna entrada, si querés ir? ¡Sí! Y el sábado, Araca Lacana en Complejo Sala Show. ¿Quieren ir a ver a Araca? ¡Sí! Lo sacan en mientrada.com.ub Araca, la murga compañera De un pueblo que construye su yenda verdadera Nace en carnaval nuestro destino Muy bien, Araca, que se presenta, Araca, Araca, Araca ¡Qué lindo que se reactiven los espectáculos, Monte! Que podamos volver a trabajar Sí, fa, alegría poder nombrar una murga que se presenta ¿Eh? Lleva y cae en el mismo lugar, chicos, por favor Vaya, son malos Tuca, son 24 horas que hay que resistir y pasa esto Ya está ¡Qué pesado! Traten de ganarla la copa ahora, ¿eh? Traten de ganarla No podemos estar todo el programa así, chicos Ay, chicos, es la sudamericana Tampoco es que fuera la libertad Claro, tampoco es Gobierno Hablando de... Siguimos hablando de fútbol Gobierno decidió que hinchas vacunados Podrán volver a las canchas desde agosto ¡Buen! Y siguen, vos Dice que... ¿Eh? Yo no, es él que dice que la mitad del país ya está vacunado Ya quedó vacunado ¿Eh? Mucho menos Pero no están vacunados No, no les ganaron Una muy buena noticia Esto vuelve primero en el interior Vuelven primero en lo del interior Con aforo y protocolo Pero bueno, está bueno Estiralo, Bauzap acá, para Montevideo Estiralo, estiralo ¿Por qué? ¿Y ya sabes cómo tengo que ir todos los sábados a sufrir eso? ¿Por qué tiene que ir? ¿Es una obligación? Porque no puedo no estar No sé qué me pasa Pero voy y quedo así todo contracturado ¿Eh? No hay cosa más, Lili Pero tengo que estar Tengo que verlo Tengo que ver salir la camiseta ahí Este, bueno Cabildo abierto Sale de gira al interior A defenderla Luke ¡Qué lindo! Gira, mirá Mirá, Facu Sale de gira Cabildo abierto ¿Podemos...? Capaz que podemos pedir para ir nosotros Debe estar lindo Si te toca con Manini y Domeneche En la misma camioneta Ponele Hasta Bella Unión ¿Cómo la ves? ¡Uh! ¿Eh? Debe estar divertido Che, Dome Paramos en ese, Dome ¿Eh? ¿Ayer qué? Imaginate En el medio Manini acá y Domeneche acá Y yo en el medio ¿Eh? Le querés hacer un chiste, ¿viste? ¡Eh! ¡Eh! ¡Bravo! Este, bueno, no sé No, no vamos Por lo mejor no vamos Si va el Luz Puede ser más divertido ¿La Luz? Luz 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 Sí, Luz parece el científico loco Me divierte Luz Este Y tiene más Luz que Luz Bueno, Andrade Desafió a debatir a Manini Ríos Sobre la Luz también Manini dijo Bueno, yo estoy dispuesto a debatir Todos los 135 artículos Y Andrade le dijo Dale, cuando quieras Está lindo, ¿eh? Y no saben en qué medio Lo van a hacer Les ofrecemos acá, por supuesto Desayunos informales Le damos todo Yo modero Yo modero Es lindo, ¿no? Pero lindo ¿Vos sabés que para algún debate de eso Te juro que me compro picada Me compro salamitos Y todo, todo Ahí no me saca nadie Es una belleza Andrade Manini ¿Qué termina? No sé TikTok Un influencer le regaló un iPhone A una nena Porque hizo como el coso Y se lo sacó cuando terminó de grabar el video No Qué miserable No puedo creer Ah, no te puedo creer Alexander Bolsosin El tiktoker ucraniano Que le regaló un iPhone Para la foto a una niña Ya que cuando terminó de grabar Se lo quitó como si nada hubiese pasado Ay, qué horror Y él Y ahí le dijo Y ahí le dijo Era solo un accesorio para el video Le explicó el tiktoker Y la madre le dijo No, no se puede hacer Ahora la nena va a llorar Usted tenía razón Claro Hizo la gran pelusita con los Ricarditos No No Monte, usted no hizo una cosa así Jamás Mira, no Nos regaló algo y después lo pidió De nuevo, ¿no? Mil veces ¿Cómo que no? ¿Cómo mil veces? No, acá yo trabajaba con Cacho Bochinche Cuando Cacho Bochinche No 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 Disparate Yo trabajaba con Cacho Bochinche El asistente le daba los Ricarditos al nene Para cuando Cacho decía Ricardito Cuando le iba a la pausa Le daba No 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 Sí, sí Le daba un par de patadas No No Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Un jabalí Y las cosas que hacía Bobalinda, ¿ustedes la tienen? Sí No Tengo para contar, pero no sé No, Bobalinda Tengo por el amor entero para contarme a Bobalinda No, mentira No, mentira ¿Cosa? Una Una sola Imposible Una sola Imposible Era pareja de pelusita, primero No Pareja de pelusita Ay, no ensucia gente Y después con el tío Víctor también No Ay, Montes Dice cualquier cosa Haciendo Está arruinando infancia de mucha gente No siga con eso Hacían con las marionetas No 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 Juicio No diga Juicio Claro, que le gustaba mucho el Este Un jabalí Por suerte que no está mal en el canal de Sabotija Porque le puedo hablar tranquilamente Porque no está No vas a ver dónde está Un jabalí De verdad Usted está perdido por ahí Siempre fue de la mala vida, ¿sabés? Yo le decía Yo le decía Vas a terminar como Montelongo Le decía Bueno Un jabalí se subió al metro de Hong Kong Como un viajero más Un jabalí ha causado sensaciones Tenían que subirse dos veces al metro de Hong Kong Y protagonizaron una alegre persecución Con el personal que se desvía por atraparlo El malinter animal se deslizó bajo el torneo Molinete De acceso a la estación Se ve que era uruguayo porque arroñaba el boleto Este Y bueno Se metió Este Al metro Y está Y un lío porque sin tapabocas Está Y este Iba tranquilo Sentadito El problema fue cuando subió el inspector Le pidió el boleto Se hizo pasar por escolar No se puede confiarle en los jabalíse vos Soy vio Bueno me voy Me voy porque este Le voy a llamar a cabal Me voy porque me ofrecieron Me ofrecieron hacer dos cursos ¿Les dije? ¿Dos cursos? Dos cursos ¿De qué? Uno de esgrima Y otro de albañilería ¿Esgrima? No, que ver No, que ver Y los sextos Y entre la espada y la pared ¡Ah! Vamos con las cantadas En un rato ¡Averluya! Todo lo que quiero ¡Ah! Esto es bien Bueno, todo bien Todo bien Feliadito Feliadito